A puro beso La luna blanca que espiaba Pudo a través de la ventana Interrumpirnos con su luz La intimidad Y sin quererlo bien juzgara Una verdad que me ocultaba Pero inmediatamente yo Me consolaba Pensándolo bien Pensándolo bien Estas cosas pasan Sin saber por qué Pensándolo bien Y recordando todos nuestros momentos Yo no me arrepiento Yo no me arrepiento Pensándolo bien Pensándolo bien Tú quisiste hacerlo Y yo también Yo no sabía que tu vida Estaba ya comprometida Tú no sabías que la mía Estaba igual Y preferimos la mentira Para vivir la fantasía Por unas horas sin pensar En nada más Al acercarse la mañana Fue que llegaron las palabras Pero inmediatamente yo Solté una carcajada Pensándolo bien Pensándolo bien Estas cosas pasan Sin saber por qué Pensándolo bien Y recordando todos nuestros momentos Yo no me arrepiento No, no, yo no me arrepiento Pensándolo bien Pensándolo bien Tú quisiste hacerlo Y yo también Pensándolo bien Pensándolo bien Tú quisiste hacerlo Y yo también Solo bastó una mirada Y una llamada Para encender la pasión Pensándolo bien Tú quisiste hacerlo Y yo también Y recobrar todo el tiempo perdido Abrazados y entregados al amor Pensándolo bien Tú quisiste hacerlo Y yo también Conversando Sin palabras Poco a poco Si te lo cuentas La pasión nos arrastró Pensándolo bien Tú quisiste hacerlo Y yo también Hoy al juego del amor Yo también ¡Gracias! Pensándolo bien, tú quisiste hacerlo Y yo también Así fue Víctimas contentas que caímos en la trampa del amor Pensándolo bien, tú quisiste hacerlo Y yo también Pensándolo bien Pensándolo bien, yo no me arrepiento Pensándolo bien, tú quisiste hacerlo Y yo también Fue una experiencia de amor Soy tan hermosa que en el presente no te he olvidado Niña bonita